Las comunidades continúan sumándose a las acciones de prevención en contra del COVID-19. Los habitantes del Cocalito, en el municipio de Jujutla, desde muy temprano inician con las labores de sanitización. O evitar un poco que pase la propagación del virus, ya que estos puestos se controla bastante lo que es la propagación. Aquí podemos ver a mi espalda, pues muchachos que están, digamos, en llevar el control de los vehículos que dentro, echarle lo que es, le damos la gel en las manos a las personas, a los vehículos le rosellan lo que es el puriagua. Don Francisco está consciente que la mejor medicina para combatir el coronavirus es quedarse en casa. Tal como lo pidió el gobierno, cumple su cuarentena junto a sus mascotas. Claro que sí, es que si no me respeto yo mi cuerpo, nadie me lo va a respetar. El coronavirus no me lo respeta, ¿verdad? Así es que hay que hacer paciencia y Dios quiera que algún día esto va a pasar. Si usted quiere ser respetado, respete. Pero si no quiere ser respetado, nadie en la calle que no lo va a respetar la actualidad. Y peor sin esto. Mientras tanto, en la colonia Nueva Guayapa del mismo municipio, las personas deben solicitar un permiso para poder salir a hacer sus compras. Tenemos un listado de las personas que entran aquí en nuestra colonia. Y por la seguridad de ellos, nosotros estamos dándole chance a que salga, como lo dijo nuestro presidente, que salga uno por familia. Nosotros le ponemos el nombre, el número de DUI para saber si de verdad él es y luego se le extiende un permiso. Son dos veces por semana que se le da chance a que salga. Pues sí, porque hay muchos que salen, salen hasta de por gusto. Está bueno, es protección para todos, hombre. Si aquí está volado, tenemos que preocuparlos, porque es el bien para todos. Hagamos lo que podamos. De ahí lo demás, de Dios depende. ¿Siempre usando mascarilla? Sí, la andamos llevando siempre, la usamos. Porque sabemos de qué es importante, pues protegerlo, hombre. Otro de los requisitos para salir y entrar a este lugar es el uso de mascarilla y así evitar posibles contagios en esta zona sur del departamento de Aguachapán. Para Carasucia Noticias, Enrique López. El otro.